Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, es el líder del cártel Nueva Plaza, la principal amenaza para la organización criminal dirigida por Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, en Jalisco. A mediados de 2017, la Fiscalía General del Estado, FG, confirmó que el cártel Nueva Plaza le disputa al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, el control por el narcotráfico y la venta de estupefacientes en la ciudad de Guadalajara y varios municipios jalisayenses. De acuerdo con informes oficiales, el grupo delictivo dirigido por El Cholo es una escisión del CJNG, pues aunque fue hombre de confianza de El Mencho, Sánchez Martínez le declaró la guerra tras asesinar al colombiano Marcos Hernández, alias El Cartón, operador financiero de la organización. Tras la creación del cártel Nueva Plaza, Oseguera Cervantes le puso precio a la cabeza de El Cholo y desató una guerra intestina provocó un repunte en la cifra de homicidios de la entidad. Aunque en 2015 la FG difundió un boletín en el que confirmó la detención de El Cholo, quien tenía una orden de aprehensión por homicidio desde 2007, días más tarde se confirmó su liberación del reclusorio preventivo de Guadalajara debido a que se identificó con un nombre falso. Actualmente, El Cholo y El Mencho libran una guerra por el control de la zona occidente del país que incluye zonas de Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guanajuato, donde el primer semestre de 2018 se reportaron 643 homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado. De acuerdo con informes oficiales, el cártel Nueva Plaza tiene presencia en Zapopan, pero también cuenta con operadores en Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque, sin embargo, podría cobrar fuerza en algunos puntos de Michoacán y Nayarit gracias a su alianza con grupos rivales del CJNG. Con información de 1-1-1, historias del narco y la jornada foto. El heraldo, sin embargo, 1-1-1 y la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.